¡Suscríbete al canal! Y mandados a ser parejitos, lado de la barra derecho, lado de la barra derecho, viene el dulce de cuadra Rancho Nuevo que va a estar saliendo del Capón 6. Contrabar lado izquierdo está la bella de cuadra pequeña que va a estar saliendo exactamente del Capón 2. Son 225 yardas, 225 yardas. Son 225 yardas, 225 yardas. Bueno, por ahí, última vuelta ya. Vean su preferida, bueno, preferida, preferido. Lado de la barra está el dulce, va a estar saliendo del Capón 6, viene de cuadra Rancho Nuevo. Capón 2 va a estar saliendo la bella que viene de cuadra pequeña. Doscientas veinticinco yardas, doscientas veinticinco yardas en esta carrera, doscientas veinticinco yardas en esta carrera, doscientas veinticinco. ¡Alto muchacho! Capón 6, Capón 2, la bella ya está listo. Capón 6, Capón 2, la bella ya está listo. Capón 6, Capón 7. Capón 7, Capón 2, la bella ya está listo. Capón 6, Capón 7, Capón 7. Hay caballos muy ligeros, que ya tienen su corrido. Este es a un caballo prieto, sus dueños son tres amigos Le dicen el quema tierras, trae lumbre desde potrillo Apenas tenía dos años, fue y les ganó en Albuquerque En la grande de la feria, cien cincuenta mil de verdes De ahí siguió su camino, a lo la American Debbie El dos mil ocho en septiembre, clasificó allá en ruidoso Les puso el segundo tiempo, en la final fue la suerte Cayó una tromba en la pista, se le complicó al jinete La sangre del quema tierras, le andaba hirviendo por dentro Fue a Hobbs y le ganó el derby, del Cia se trajo doscientos Ramón y María González, al rancho ya iban sonriendo En Zundan Park, en El Paso, corrieron las de campeones De allá de los alantes Gracias por ver el video